Me acuerdo aquel día que vine aquí por primera vez A esta ciudad Si Ramas talamene No, espera, así no se llamaba Ramas talamene No Amas talamene No Ramas talamonfunka No Ramas talamene Pero bueno, ¿cómo se llamaba esto? ¿Alguien me puede echar una mano? Ramsgate, palurdo Venga, gracias Bueno, entonces Como iba diciendo Me acuerdo cuando llegué a Ramas talamene Si, amigos, fue un gran día Y es que estoy aquí para contaros mi historia Madre mía, me está dando la sombra Me estoy teniendo súper morenote Se nota que es veranito ya, eh Bueno, el caso es que Yo de pequeño Vivía con mi familia en otra isla Porque esto es un mundo de islas, ¿sabéis? Vivimos en un mundo de islas No es redondo, tiene mucha agua Ni esas mierdas que contaban antes No, no, no Este mundo es Islas flotantes Por una cosa que se llama Pero eso no viene al caso Es una droga mucho Bueno, el caso es que Vivimos en islas flotantes Yo me encontraba en la mía con mi familia Hasta que uno de esos vino Y se los comió a todos Menos a mí No sé por qué Aún no lo recuerdo Pero se los comió a todos Menos a mí Yo me acuerdo que huí Despavorido Corrí, 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 corrí Hasta que me di contra un tronco Y me desmayé Lo siguiente que recuerdo Es que me rescataron Me metieron en un barco Y me trajeron hasta aquí Desde entonces vivo en Ramstalanay Pero Os voy a presentar mi poblazo Aquí lo tenemos Ramstal y Minini Eso es Bueno, pues yo vivo aquí Chavales Aquí la gente Está en la plaza de salto y corre ¿Sabes? Salto y corre, salto y corre Aquí la gente viene Entra Y empieza a correr así En círculo Y a saltar mientras habla No entiendo aún el por qué Pero lo hace la gente ¿Sabes? No sé yo si me voy a poner en medio Y mirar a otro mundo Bueno, el caso es que Quiero presentar lo primero A mi salvadora Es Catherine Sorrell Que a veces te pones a su lado Te guiño un ojo, ¿eh? ¿Habéis visto cómo he guiñado un ojo? Ay, Catherine Si voy con lo que te doy Te he rozo con lo que gozo Bueno, el caso es que Me trajeron aquí Me rescataron Uy, ahí está Está mi bandera Qué guay Y me dijeron que me iban a entrenar Para que pudiese vengar Mi muerte Mi muerte no Que yo sigo aquí vivo Muy vivo Muy vivo, ¿eh? Mira, salto y todo Para que lo veáis Eso Muy vivo El caso es que la muerte Era de mi familia Sí, todo mi familia Por cierto, estoy súper apenado ¿Vale? Eso hace muy poco Estoy súper apenado No sé, 20, 30 años Échame lo que quieran Y el caso es que Quieren entrenarme Pero claro No me dejan ir a matar esas bestias Yo no las conozco Ya está Ya está el típico tonto Chupando cámara Ya me he hecho un laguito Ahí Mirad cómo se viene para acá ¿Qué haces, Wishi? Anda, tira para allá, Wishi Wishi Wishi, Wishi Tiene un hombre gatillo Wishi, Wishi Bueno No, que nos distraemos Que nos distraemos El caso es que Mira Me ha accedido No me saltes por encima Dios, vamos a otro lado Me estoy poniendo nervioso Pero vamos a ponernos con Con Wiscas Aquí tenis Te acaba la Wiscas Te pones encima de ella Te deja saltar Mira Mira, mira cómo salto Wiscas Báilate una Wiscas Báilate dos Vamos Salta, salta, salta Con Wiscas Wiscas Salta otra vez Y otra Y otra Y otra Y no puedo parar Ya Ya, ya No puedo parar Pero tengo que parar Tengo calor Los pies que casi me ahogo En el caso Es como os iba diciendo Me van a entrenar Me han dicho Que tengo que ir a cazar Unos bichos Llamados Baja Bíjim Baja Bíjim Bíjim Bájar Búfalos Báfajos Báfujos ¿Alguien me ha hecho una mano? ¡Ajabú, tirote! Bueno, vale Sin faltar Te llegas por las escaleras Venga El caso es que Me van a entrenar ¿Vale? Así que Vamos a hacer una cosa Me voy a coger el equipo que tengo Que es El que ves No hay más Tampoco voy a engañar Una vuelta Tristras Y todo es empezar Y ya está Nos cogemos un avión Y nos vamos a la isla Donde me han dicho Que me van a entrenar Así que ahí nos vemos Vamos a ver Aterriza suave ¡Suave, suave que me caigo! Miradme aquí Mamo' bajito, eh La próxima vez Aterriza alguien ¡Asqueroso! Bueno, como veis Aquí siempre tenemos Unos atarizajes suaves Limpios, ¿verdad? Te dejan aquí En la misma orilla ¿Sabes? Bajan, aterrizan Bueno, ¿veis? Es la flotante Lo que decía ¿Verdad? Como algo de eso se despeña Bueno, vamos a ver Me ha dicho Que tenía que seguir Hasta adelante Hasta ver A un bicho Que en cuanto lo viera Lo iba a encontrar Bueno, yo Vamos a ver Ya sabéis Rayo supervivencia, chavales Siempre que os lleguéis A un sitio Hay que buscarse comida Agua Y no tocar cosas extrañas ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Esto me dopa, chavales! ¡Me dopa! ¡Uy! Y unas setas para caminar Me han dicho Que no hay setas Que pueden ser velosas Pero igual Me las llevo para casa A mí ¡Uh! Espera, espera, espera ¡Vamos! ¡El tiro en el viento! ¿Pero qué? ¿Cómo? Pequeño, ¿verdad? Chiquita, ¿verdad? ¡Madre mía! Pero, pero, pero Esto Si esto me he como de un bocado ¡Ay, Dios mío! Y este es mi entrenamiento Bueno, que sepáis Que el que yo recuerdo Era mucho más grande Que este Pero no pasa nada Han dicho ¡Ya! Eso es Han dicho Que hay que entrenar con estos Y entrenaremos con estos ¡A la carga! ¡Guas, guas, guas! ¿Y tú de qué? ¿Qué es cariño más? ¿Otra que me voy a comer? ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Es paliña! ¡Uh! ¿Pero qué hace? Yo creo que aquí no va a ser Ven aquí ¡No te escondas! Que te voy a comer vivo ¡Ah! ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Es paliña! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Respiremos! Con calma Si no corras tanto Y ven aquí Si quiero vengar la muerte de mis padres No tengo ganas asustados ¿No? ¿Qué va? Hay que hacer esto ¡Vans ahí! ¡Ajera! ¡Toma ahí! ¡Kaponenage! ¡Pero hay dos kaponenage! ¡Pero qué hace! ¡Que esto funciona! ¡Ah! ¡Que viene, Miko! ¡Socorro! ¡Paliña! ¡No me vas a matar, bicho! Te voy a hacer un kaponenage A tope Espera, que no sé dónde disparo ¡Ahí va! ¡No me tengo cajitos! ¡Ay, Dios, si te engancho! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡Madre mía! ¡Toma, paliña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No me tienes con eso, eh? ¡Te voy a partir el alma! ¡Te voy a reemplazar! ¡Te voy a cargar a alguien como tú! ¡Voy a ser el mejor del mundo! ¡Pero qué dice Miko! ¡No me lo soñé las paliñas! ¡Vamos! ¡Pensamos en otro contra esto! ¡Ay, madre mía! ¡Te voy a reemplazar! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Esto me ha aplastado con la cola! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Te voy a... ¡Te voy a reemplazar! ¡Como el tepe! ¡Vamos! ¡Ay, como... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, cabezazo, idiota! ¡Uf! ¡Eso te pasa por darme la cabeza! ¡Que tengo un hueco muy duro! ¡Ay, mira! ¡Venga! ¡A ver si! ¡La verdad es que me está teniendo un poco la cabeza! ¡Estoy un poco duro! ¡No pasa nada! ¡Ay, sí! ¡Tiene otro bocao! ¡Estoy sentilando! ¡Me he destilado un planchazo! ¡Toma! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Te voy a portar hasta la voz! ¡Dios, si te cojo! ¡Pero si es que te... ¡Como no vas a estar medeado con la devueltas que das! ¡Ay! Pues eso te voy a dar la razón, ¿ves? ¡Para mí, que te voy a dar hasta mi carnet de la cera! ¡Voy a cambiar de técnica! ¡Que vaya a dónde! ¡Pero si no sé ni dónde voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que te destrozo! ¡Ay, que me ha roto el orejo! ¡Te destrozo el cráneo! ¡Que me vuelvo muy loco! ¡Que te vuelves loco! ¡Pero por qué me saco por el clave en esta parada! ¡Pero no lo sé! ¡No me has destruido! ¡Dios, toma ahí! ¡No sabe ni lo que haces! ¡Pues, eh! ¡Dijo el médico que ahí tiene razón! ¡Toma! ¡Que médico! ¿Por qué hablas? ¡Toma planchazo! ¡Así plancho yo las camisas en casa! ¡Ay, no! ¡Espera, que no uso camisas! ¡Que soy un bicho! ¡No sé ya lo que digo! ¡No sé ya! ¡Estás borracho perdido, loco! ¡Si es que ya del mareo lo puedo convivir! ¡No me pongo en aquí! ¡Venga, arráscame la panza! ¡Que me pica! ¡Tira millas! ¡Que te voy a reventar! ¡Que millas! ¡Que esto es una isla! ¡Que te voy a calentar un mes! ¡300 metros! ¡Y cuando salga oliendo tan mal, mira a la bar! ¡Porque tenemos un río en el ramecelenei que te da pa' limpiarte! ¡Pero qué dices! ¡Quítate de medialla! ¡Veas como se lo diga a mi padre! ¡Te va a reventar! ¡Pero te quieres ir ya! ¡Déjame pa! ¡Dios! ¡Que te tengo dicho que te vas a dar con la cabeza! ¡Que prima! ¡Que prima! ¡No tengo prima! ¡Murió el otro día pringao! ¡Ven aquí! ¡Que te vas a partir la cola en dos! ¡Pero ahí no me coges! ¡Ven aquí no me coges! ¡No me vas a coger! ¡Ah! ¡Que me había cogido! ¡Tira! ¡No! ¡Has fallado pringao! ¡Ja, ja! ¡Me voy corriendo! ¡Que me canso! ¡Que no me des! ¡Ay! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Dame con la cola! ¡Va a quitar la cola! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dien tacos! ¡Dien tacos! ¡Dien tacos! ¡Dios! ¡Cómo te coja! ¡No tienes cola con que pegarme! ¡Eh! ¡No! ¡Pero aún tengo dientes! ¡Ya no tienes cola con que pegarme! ¡Sí, sí! ¡Pero tengo dientes! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a sentir el alma! ¡Ay! ¡Cómo va a ser cierto que me parte el alma! ¡A que te piso! ¡Que estoy aquí! ¿No me ves? ¡Pues no ves que no! ¡Has desorientado! ¿A ti te crecen las colas como lo ha gasto? ¡Pero qué dices pringao! ¿Te preguntas eso ahora? ¡A que te piso! ¡Vamos! ¡Si es que eres como una cucaracha! ¡Dios! ¡Tres días aquí! ¡Tres días pegándote con la espada! ¡Pero si es que no me da más que alegrías! ¡Pero qué alegría! ¡Si vas a tener una espada de juguete de los Playmobis! ¡Cómo no te vas a tirar tres días aquí! ¡Capone nague! ¿Qué dice Capone nague? ¡Flipao! ¡Que te piso! ¡Venga, hombre! ¡Te voy a pisar como la cucaracha! ¡Así te piso! ¡Tienes que estar ya sin conocimiento! ¡La verdad! ¡No me das cabezazos! ¡No me estás poniendo pinos a dar cabezazos! ¡Es que te digo yo! ¡¿Qué me vas a decir tú?! ¡¿Qué me vas a decir tú?! ¡Déjame que te mueras! ¡Así! ¡Y así, amigos! ¡Pero! ¡Es como que echas las yestas! ¡Vale! ¡A partir de ahora! ¡Muchos más! ¡Me tiró vuelve más! ¡Socorro! ¡Puáliza más! ¡Estoy detrás! El baile del perrito El baile del perrito Se baila despacito Se baila despacito Este es el baile del perrito Y se baila despacito Y se baila despacito El baile del perrito ¡Vámonos! ¡Todos juntos! El baile del perrito Se baila despacito El baile del perrito Se baila despacito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yiii! ¡Cómo me lo paso el ramo de Estalan ahí! ¡Madre mía! Bueno y aquí en el cerezo de flor Nos vamos a despedir Os he contado mi primera historia Con mi primera batalla Mi primer entrenamiento Pero quedan mucho más Más duros Más salvos Hay que conseguir equipamiento Hay que conseguir un montón de cosas Y conseguiremos cazar A esa bestia A ese behemel ametruz Que mató a nuestra familia Iremos a por él ¡A que sí compadre! ¡Cate y asqueroso! ¡Venga! Ahí te caigas por las escaleras Te rompas dos piernas Un brazo Una uña Y te sangre el oído Y aquí me despido Hasta la siguiente historia ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Eh? Ya así es Bueno amigos Pues como habéis visto Juego Doubles De hecho Lo juego desde prácticamente Que salió Eh... Desde las primeras metas Lo que pasa es que lo tengo Un juego como De arratillos De arratillos Últimamente está pagando Bastante fuerte Y he dicho Bueno a ver Eh... Todo el mundo sube builds Todo el mundo sube Lo típico ¿No? Pues manto a este bicho Con esta armadura Con no sé qué No sé cuánto A mí me da Por darle otro toquecillo ¿No? Entonces bueno Haré lo mismo que ellos Eh... Pontele... Mantaremos los mismos bichos Pero yo le voy a dar Un enfoque diferente A ver si os gusta Me lo dejéis en los comentarios Y me decís si queréis Que siga subiendo más vídeos De este tipo O decís Dedícate a otra cosa O simplemente Lo juego normal Yo que sé Ponerme un poco en los comentarios A ver ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de estas cosas? Y si os gusta Y si lo jugáis No sé Ponerme cosas De poner Ahí os lo dejo Y lo he dicho Bueno Pues sabéis Ya nos echaremos unas partidillas Venga Adiós Chao